Lo que sí queremos reiterar en respecto a las ferias, por ejemplo, nos mantenemos firmes como ha sido toda la administración, a pesar de que tenemos 12 solicitudes de ferias de todo el país, no va a haber ningún permiso ni para la zona de Reino Mágico, ni la Plaza de la Concordia, ni ningún otro recinto que esté en resguardo municipal. Y pues muy respaldados por todas las autoridades estatales para poder ya lanzar la convocatoria a todo aquel que quiera aprovechar de la fiesta, sobre todo que sea Vera Cruzano y que sean quienes aprovechen de la derrama económica que deja el carnaval.